Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les quiero mostrar un collarcito que adquirí recientemente que es de la línea Unique Oyambal. La verdad que a mí me gustó un montón al verlo. Tienen aquí cuatro florcitas y con incrustaciones de unas piedritas que tienen al medio de cada flor y tienen unos detalles bastante bonitos, se los voy a mostrar. Miren, es en color azul y esta parte, no sé si es que lo puedan ver bien, pero es un color cremita bastante bonito. Las piedritas brillan un montón. Tú lo puedes utilizar con un top, un estraple, para una fiesta. La verdad que es bastante llamativo. Es como ustedes pueden ver, no es pequeño, es bastante grandecito. Y a mí me gustó un montón y por eso es que lo adquirí. Es de la línea Yambal o Unique. El costo aproximadamente es de 200 soles en aproximado. Y me gustó un montón. También adquirí los aretes, pero en este momento no los he traído, por eso es que no les puedo mostrar. Pero ya en algún momento les llegaré a mostrar completamente el juego. Bien. La verdad que me gustó un montón y estoy muy contenta de mostrarles este collarcito. También compré otro que a la fecha no me llega. Supongo que dentro de dos, tres días ya me va a llegar. Y yo lo tendré, les mostraré también el collarcito. Bien. Estoy muy agradecida con todos ustedes por las suscripciones que tengo, suscripciones diarias. Cada día nos unimos mucho más a esta red y me encuentro bastante feliz por ello. También tengo mi fanpage que ahí les muestro algunas fotitos, algunas cositas que también ustedes pueden apreciar. Bien, queridas amigas, espero verlas prontito. Espero mostrarles otros videitos también muy pronto y les dejo con una acercación al cuello.